...una emergencia de tránsito en donde se vieron involucrados al menos tres conductores. Esta emergencia ha ocurrido a la altura del kilómetro 142.5 de la ruta CA2 Occidente. Uno de los automóviles que está involucrado se trata de un transporte aparentemente extraurbano, pero también usted puede observar en pantalla cómo está lloviendo en ese lugar y esto obviamente complica el paso vehicular. Ya se están realizando distintas diligencias por parte de Provial, la Policía Municipal de Tránsito y también la Policía Nacional Civil. Esta es jurisdicción de San Antonio Xuchite Peques. Esta múltiple colisión, como les mencionaba, involucra a tres automovilistas. Hay tres personas que resultaron heridas, por tanto fue trasladada a un centro asistencial. Hay vehículos que se encuentran completamente fuera de la vía, también se involucra un camión y se tienen que realizar todos los trabajos de limpieza correspondientes. A pesar que en pantalla se observa que el tránsito vehicular no está tan fluido en ese sector, más adelante cuando ya tengan que llegar las grúas y se tengan que realizar distintas diligencias, podría complicarse un poco más el paso vehicular. Las autoridades de Provial especialmente han dado a conocer que se van a quedar en ese sector para tratar de agilizar el paso de los automovilistas. Así que mucha atención si usted va a circular por este sector de San Antonio Xuchite Peques. Como les mencionaba, es en este sector del occidente a la altura del kilómetro 142.5. Debido a esta emergencia, tanto este autobús extraurbano como este camión que dejó varios objetos tirados en la cinta asfáltica, están bloqueando completamente aproximadamente dos carriles. Solamente hay dos que se encuentran prácticamente liberados para que las personas puedan transitar. Esa información en Desarrollo. ¡Gracias!